La nueva era digital de la información, AMM Noticias. AMM Noticias Una nueva misión para la NASA. Lucy es la primera nave de la NASA que estudiará los asteroides troyanos de Júpiter. De acuerdo con la agencia, los asteroides fueron nombrados en honor a personajes de la mitología griega, los cuales giran alrededor del Sol en dos enjambres. Al estudiar esos asteroides, los científicos esperan perfeccionar las teorías sobre cómo se formaron los planetas de nuestro sistema solar hace 4.500 millones de años. Informo para AMM Noticias, Ángel Mejía.